Hace más de dos mil años, una estrella anunció Un regalo que del cielo, como un niño descendió Una luz de esperanza, nuestro mundo iluminó Porque vino a la tierra, Jesucristo salvador Vamos ya, es tiempo de celebrar Que ya llegó la Navidad Dile adiós a las penas y el dolor Que ya llegó la Navidad Ya se acerca noche buena, ya se pueden escuchar Las campanas que resuenan, anunciando Navidad Hoy haremos una fiesta, cantaremos sin parar No hay por qué quedarse afuera, en mi casa hay un lugar Vamos ya, es tiempo de celebrar Que ya llegó la Navidad Dile adiós a las penas y el dolor Que ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Lle adiós a las penas y el dolor Y Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!